Hola Mi nombre es Gilmer o Mr. Mr. Mancha y este es mi segundo video en este vlog y el juego de hoy es Mosquito el cual es un juego que carga también rápido tiene una buena presentación es un juego divertido fácil no soy bueno, he llegado hasta el tercer nivel tiene un sistema de 15 niveles y jueguenlo, listo a jugarlo lo que tenemos que hacer es esta parte que vemos acá, es la piel de un humano lo que tenemos que hacer es tocar con el puntero clickear los mosquitos para que no nos piquen aunque el juego comienza a veces despacio pues no lo subestimen porque vamos avanzando de nivel y se va poniendo muy difícil los zancudos se mueven más rápido con mosquitos y es difícil atraparlos antes de que nos piquen acá vamos en el nivel 2 es un juego online que también podemos encontrar en www 4.juegos flash.com slash geus punto ph si no me pregunta beat geus igual 551 59 listo este fue nuestro videojuego de hoy que lo disfruten y hasta luego tendremos más videos después pues y y